El problema es un poquito del sonido, tenemos que hacer una más, pero bueno, así que... Muchísimas gracias a todos, de verdad por la paciencia, por el respeto, por soltar las cosas. Que Dios los bendiga siempre, espero que les haya gustado, que las hayan disfrutado tanto como nosotros. Que Dios los bendiga siempre, siempre, les deseo de todo corazón. Y así nos vamos, los esperamos en la antena junto al Barba el sábado. El domingo estaremos en mitad de hoy, si Dios quiere. Y que Dios los bendiga a todos, y así nos vamos. ¡Puerto salvaje! ¡Puerto salvaje! ¡Puerto salvaje! ¡Aquí se pierde, ya puedo hacer un sol rotar! ¡Aquitando todo, todo! ¡Tú en un aparatón! ¡Porque me encanta el caballo, no sé conmigo triste! ¡Porque todo salvaje! ¡Porque todo salvaje! ¡Que se pone en el marcado en mi corazón! ¡Porque todo salvaje! ¡Porque todo salvaje! ¡Que me encanta el caballo, como vos y sois! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! ¡Conmigo ¡Sinco! ¡Porque todo salvaje! ¡Chao, chao! ¡Para todo los maridos poderes y más a! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Vamos, Lolo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Para todos los maridos, escuchen! ¡Vamos, mi negro! ¡No me llame, no me pere! ¡Que esta noche salgo a cuarte teatro! ¡Se hace loco que voy al aire volvo de fe! La mala onda me tengo que sentar Porque yo quiero bailar Toda la noche Ya no nos vamos a tomar Comenzaremos con esta pónica Y así la noche empezaremos a cuidar No me vengas con tu sueño No me vengas a buscar Quédate con tu sabión De la jornada me saca Para que no bailes ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Chinchas de ríos! ¡A bailar! ¡Fuerte! ¡Para las chicas que van al fondo! ¡Chup! ¡Chup! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Báilalos! ¡Báilalos! ¡Chup! ¡Chup! ¡A ver! ¡A la hora de la cumbre! ¡Sólo Marqués! ¡Oh! ¡No me vengas con tu sueño! ¡Oh! ¡No me vengas a buscar! ¡Oh! ¡Quédate con tu amigo! ¡Oh! ¡No me vengas con tu sueño! ¡Oh! ¡A la chica! ¡Y cuartos! ¡Lavántos! ¡Muchísimas gracias por la buena onda! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios lo bendiga siempre! ¡Espera que hayan disfrutado tanto como nosotros! ¡Muchísimas gracias por la buena onda y el respeto! ¡Muchísimas gracias a todas las personas! ¡Y así nos vamos! ¡Que Dios lo bendiga siempre! ¡Y hasta la próxima si los quieren! ¡Gracias! ¡Gracias Macalina! ¡Nosotros nos vamos desfidiendo! ¡Muchísimas gracias! ¡Esto fue el show de Pino! ¡De la voz femenina de los puertitos! ¡Nos vemos el sábado de Gatinas! ¡Mañana hacemos la cumbre! ¡Sábado! ¡Biena tarde Marqués Adilso! ¡Esto fue todo por esta noche! ¡Así se desfide! ¡Así se va! ¡Madrid! ¡Biena tarde Marqués Adilso!